Buenas chicos soy Flor y bienvenidos a un nuevo video para el canal En el video de hoy os traigo 10 novedades que llegarán próximamente a Free Fire Entre ellas las nuevas skins del mundial Que están impresionantes Además nuevos eventos y cositas que os van a interesar Pero antes de comenzar con el video quería deciros que si queréis ganar esta tarjeta de Google Pay de 50€ Que voy a sortear cuando lleguemos a los 200.000 suscriptores Lo único que tenéis que hacer es lo siguiente Suscribiros al canal y dejar 20 comentarios en este video Pero que sean diferentes Y ahora chicos diciendo todo esto no me quiero enrollar más Y comenzamos con la información del video Vale chicos ya estamos aquí y para enseñaros todas estas novedades que llegan a Free Fire Nos vamos al calendario semanal Y vamos a comenzar por el día jueves Porque comenzar por el día miércoles sería una tontería Si ya estáis viendo las novedades que han salido hoy Así que nos vamos al jueves y vemos que llegará un pedazo de mote que estamos esperando todos Que es el de DJ Alok Está muy guapo este mote Y deciros que en mi región ya lo pusieron este mote Así que os lo voy a enseñar vale Está en la tienda Y es increíble Está muy guapo Yo en este video que os he puesto lo compré vale Con un descuentito por cierto Y la verdad es que este mote se lo han currado Porque está increíble Luego chicos pasamos al viernes Y como veis una cosa que si que estamos esperando todos nosotros Son las skills del mundial vale Y se llama escuadra de sombras Y llegan con un evento que se llama el buen fin Que no sabemos como será este evento Lo que si que sabemos que estas skills van a salir el día viernes Y las vamos a poder conseguir nosotros Lo que espero yo que no salgan en tienda Y salgan por un por algún evento gratuito vale Pero nunca se sabe con Garena La verdad es que estas tres skins que son las que faltaban La de platino, diamante y heroico Están muy pero que muy épicas La de oro ya no sale aquí Porque se consigue con el evento de la Free Fire World Series vale Así que estas skins ya salen Y ya las tendremos próximamente en el juego Luego chicos pasamos al día sábado Porque tenemos un evento Que ya sabemos todos cual es Y en el que vamos a poder conseguir Los tokens de metal de oro vale Para conseguir esta pedazo de skin Que tenemos de Alok Playero Gratuitamente Serán los únicos tokens que nos faltan chicos Y será el día sábado Cuando los vamos a poder conseguir Además todas las look royals Estarán en descuento Tanto incubadora, look royal de oro O look royal de diamante Luego chicos pasamos al lunes Y vemos que tenemos un evento de recarga Que se llama recarga gloriosa Que llega con una nueva skin del Shiba Que esta bastante guapa la verdad Por cierto parece un Shiba de fuego Así volcánico Esta bastante bien Y luego también llega una skin de mujer Una skin femenina Que la verdad es que no me llama mucho la atención Es un poco fea Pero bueno si nos la dan con algún evento gratuito Bienvenida sea Luego tenemos un descuento en la tienda Del día del honor Vale que toda la tienda de Free Fire Estará en descuento Como hace a veces Garena Y por último para el martes chicos Tenemos una caja de skins de armas Que esta bastante bien Pero como os he dicho En los otros eventos No sabremos seguro Como llegara esta caja Si la tenemos que comprar en la tienda O si la tendremos que conseguir Por algún tipo de evento web O alguna cosita de estas Así que nada chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado muchísimo Que dejéis un pedazo de like Y antes de terminar con este vídeo Quería haceros una pequeña propuesta Vale como sabéis Estamos a punto de llegar A los 200.000 suscriptores Y quería hacer un vídeo Bastante especial Vale un preguntas y respuestas Además con Laura Vale que también va a estar en este vídeo Entonces quería que fueran Preguntas un poco comprometidas Un poco incómodas Y además cosas que vosotros queráis saber Y porque os digo esto Porque va a ser un vídeo Con un detector de mentiras Vale cada vez que digamos Una mentira a vuestras preguntas Nos va a pegar un calambrazo Vale nos va a dar una descarga Así que me gustaría que dejáis En este vídeo Las preguntas que queréis hacernos Y elegiremos las mejores Vale para el vídeo especial De los 200.000 suscriptores Así que nada hasta aquí La información que os quería decir Vale todas las cositas Que os quería comentar Y me gustaría mucho Que os suscribáis al canal Vale que os lo dejo por aquí Si queréis apoyarme Aún más Además si queréis ver Un vídeo de Free Fire Como hago siempre Os lo dejaré por aquí Vale para que no os aburráis Nos vemos en el siguiente vídeo chicos Hasta luego